Con el folio 292, solicitamos a Luis Octavio Cárdenas Porras haga uso del micrófono. Buenos días, señor licenciado, Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán, señores regidores, el Comité de Vecinos para la Pavimentación de la Calle Bugambilias, de la Colonia La Campiña, comparece ante usted para manifestarle nuestra preocupación debido a que con fecha 24 de junio del 2009, nos formalizamos en Comité para Trabajar en Prode de la Pavimentación, habiendo cumplido con nuestra aportación correspondiente al 30% acordado con común. De un monto de 182 mil pesos y fracción, de la aportación total que nos corresponde como beneficiarios desde el mes de julio del 2012. A principios del año 2013, en la Dirección General de Común, se nos informó que esta calle estaba contemplada en el programa de las 122 calles que se pavimentarían durante el año 2013, acción que aún no hemos visto, motivo por el cual estoy aquí representando a los vecinos haciendo la solicitud, ya que ha ocasionado problemas, incluso de salud, por los encharcamientos que últimamente se han venido dando. Señor Presidente, para lograr dar cumplimiento a la aportación del 30%, varios de nuestros vecinos cumplieron con su aportación con el 100%, razón que nos preocupa, que nos preocupa al grado de que por el tiempo que ha transcurrido, pues tenemos el temor de que den marcha atrás y quieran recuperar esa información, ya que no hemos visto ninguna acción de parte del Ayuntamiento o de Común en este caso. Entonces, por lo anterior, señor Presidente, solicitamos de la manera más atenta su apoyo para que se inician los trabajos de pavimentación de nuestra calle en beneficio de más de 60 familias, así como de la población estudiantil que acude a la Escuela Federal Número 4, ubicada en esta calle, con lo cual se busca mejorar las condiciones de nuestro entorno y con ello tener una mejor calidad de vida para nuestras familias. Muchas gracias, señor. Gracias, don Luis. Vamos a checar su asunto directamente en el área de Común y la Comisión de Desarrollo Urbano le dará seguimiento. Gracias. 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 Gracias.